Sí, circunstancialmente por Asunción, soy un compañero ahí. Allá de Ñembucú, había nacido en Ñembucú, luego por esas cosas la vida vine hacia el departamento de Paraguari, estudié, después ya entré en el crédito aurícula, hace 30 años que no me quedo en casa recorriendo el país. Y hoy día me corresponde por esas cosas la vida ser el gerente general del crédito aurícula de habilitación. Y bueno, ahora estamos, estoy visitando la oficina de este lugar, de San Pedro del Cuamandillú, a ver un poco, mantener una conversación con los compañeros de trabajo. Siempre es interesante ese contacto, escuchar un poco a los compañeros, ver cómo están. Pues tenemos que... De repente, alentar un poco a los compañeros de trabajo también, ver cómo está yendo el trabajo con los productores. O sea, una serie de actividades que uno desarrolla normalmente cuando sale al campo. Sí, efectivamente, vengo de Asunción y yo tengo mi responsabilidad a nivel nacional, el funcionamiento del crédito agrícola de habilitación de la parte administrativa. Gerente, ¿y qué desafío para el crédito agrícola de habilitación en estos tiempos de pandemia ofrecer créditos a los productores? Mira, desde que apareció esta terrible enfermedad, de hecho nadie esperaba. Yo tampoco me esperaba y todo el mundo estábamos así... Bueno, vaya pota, ¿verdad? Pero de todas formas, a pesar de la situación tan difícil de ser presentado, nos pusimos el objetivo, la meta de, bueno, vamos a trabajar con la gente y vamos a asistirle a nuestros productores. Y dentro de ese es que llegue un periodo de tiempo, ¿verdad? Nadie quería acercarse acá mismo porque de repente, hasta ahora, ¿verdad? A veces a los productores le atendemos un poco ahí en las puertas, nomás también a veces. Sí, ya que es de pago, pero que es de pago, me da ahí, hemos trabajado y seguimos trabajando. Y tal vez así que a nivel nacional, eso no lo digo yo, sino lo dicen sus colegas de los medios de Asunción y otras partes del país pueden decir que el crédito agrícola, en los últimos tiempos se ha posicionado como una institución que llegó realmente, no con mucho dinero, pero llegamos a muchísima gente con crédito. Y ese pequeño crédito que va hasta el fondo, allá del campo, ese es sumamente importante. Y esa es la función que cumple el crédito. De hecho, también hoy en día hemos diversificado también nuestra atención. Y estamos llegando también a gente a quien no le hemos llegado en su momento. Los comerciantes, nunca fueron mayormente clientes directos nuestros. Hoy día le estamos asistiendo a los comerciantes, le estamos asistiendo a las personas que hacen servicios, a una persona que está preparando comida en algún lugar determinado. O sea, inclusive hay profesionales de ciertas áreas que nunca le hemos atendido, pero hoy debido a las necesidades, a las circunstancias, estamos llegando con financiamiento. O sea, hemos ampliado el especho de gente a quien estamos llegando. Yo por diante me siento sumamente contento y orgulloso a la vez de haber contribuido en este proceso y hacer que nuestra presencia como institución esté llegando a más y más productores, a más y más personas que quieren ir desarrollándose dentro de esta difícil situación que hasta ahora no nos tiene englobadoras. Diversificando a los clientes ingenieros, ¿y cuáles son las estrategias que estuvieron adoptando en este tiempo de crisis, por ejemplo? Mira, definitivamente la diversificación. Una de las estrategias fue esa, bueno, la estrategia fue ver un poco cómo vamos a hacer algo, ¿verdad? Entonces dijimos, señores, vamos a ampliar un poco la cantidad de productos financieros que vamos a ofrecer. Y ahí dijimos, bueno, vamos a sacar un crédito que es para la prestación de servicios, prestadores de servicios, o sea, al jardinero que está haciendo el servicio, a la peluquería que está prestando el servicio, entonces un crédito para eso. Prestadores de gente que hace producción, producción es tremenda, producción, tiene producción agrícola, ganadera, pequeña industria, artesanía, un universo grande otra vez. Entonces, tenemos producción, servicios, consumo también es algo que nunca habíamos nosotros directamente financiado y financiamos también. Suponte en tu caso, ¿verdad? Y no tener de repente una platita como para comprar algo, para salvar la semana de repente, podemos darle un pequeño crédito a esa persona para salvar esa situación. Por supuesto que tiene que tener una actividad productiva que le permita en algún momento volver a ahorrar ese compromiso, porque tampoco nosotros nos regalamos dinero ahora. Entonces, una de las estrategias fue justamente ampliar un poco el universo de los tipos de créditos que podíamos ofrecer. Y con ese, bien, hemos crecido tremendamente a nivel nacional en la parte de comercio, en la parte de producción, en la parte de servicios, en la parte de rubros para consumo. Creo que por ahí, y por otro lado, hablar con otra gente también, ¿verdad? Que a pesar del riesgo que implica trabajar bajo estas circunstancias, bueno, que aceptamos el riesgo y, bueno, hoy en día estamos donde estamos, porque la gente también, la gente del crédito se portó. Y por qué no decir también, el gobierno nacional también tuvo su participación, en el sentido de que le facilitó al crédito, le hicieron ciertos recursos financieros como para que pueda hacer llegar a la gente. ¿Cómo hicieron las personas que ya obtuvieron un crédito y después vino este tema de la pandemia, estuvieron refinanciando también? ¿Cómo hicieron específicamente con las deudas, por ejemplo, Inge? Mira, no sé qué habrá pasado realmente, porque nosotros hemos tenido una morosidad muy baja en ese sentido. La morosidad que tenemos hoy en día, acá seguramente va a ser 5% de morosidad. Bueno, pues hay que reconocer que el gran universo de clientes nuestros estaba en el sector productivo del campo y esa gente en su momento no sintió mucho ese impacto, no sintió como lo sintió el que estaba prestando servicios o como los que hacían comercio, no sintieron tanto. Entonces, yo creo que fue una de las razones por la cual probablemente la gente obtuvo recursos financieros para pagar sus compromisos. O sea, hoy en día nosotros tenemos una cantidad muy limitada de gente que no pudo pagar sus deudas y, por supuesto, de esas personas que tienen dificultades y se verifica que fue así, pues tenemos nuestras herramientas para hacer el tratamiento correspondiente. Así como te dice, tal vez renovación, refinanciamiento o reestructuración. Pero te cuento, es mínima la cantidad de personas que hasta ahora, por lo menos, tenemos en esa situación. Y vamos a ver cómo es el comportamiento con la gente que hace prestación de servicios, vamos a ver cómo se comportan nuestros comerciantes también. Pero yo confío mucho, porque el comercio es algo que mueve mucho, rápidamente uno puede generar recursos. Entonces, también estamos plenamente confiados que sí, efectivamente, vamos a tener un buen retorno de estos créditos que hemos otorgado. ¿Tuvieron algún convenio también con otras instituciones en este lapso, en este tiempo, ingeniero? Sí, nosotros hemos tenido un trabajo, principalmente para la parte de comercio y de servicios. Hemos tenido un acompañamiento muy cercano del Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo, en donde hemos canalizado a través de ellos prácticamente toda la solicitud de créditos de las microempresas, de las MIPIMES. Le decimos, bueno, señor MIPIMES, entregále un poco tu documento al Ministerio de Industria y Comercio para ver cómo está. Ellos nos acomodan, nos envían, le da un mito bueno, nos envían a nosotros y ahí analizamos la solicitud de crédito. Es un trabajo bastante interesante. Y no solamente con el MIPIMES, sino con otras varias instituciones también, inclusive con algunos municipios también hemos abordado el trabajo de cooperación, con algunas gobernaciones también. Es decir, todos de alguna u otra forma han sumado lo suyo para que podamos nosotros también mejorar con nuestros servicios y llegar a mejorar la vida entera. En cuanto a la solicitud de créditos, por ejemplo, para que un crédito se apruebe, no es muy exigente, por ejemplo, los requisitos. El requisito básico que debe tener uno es tener la capacidad de pago y, por supuesto, que tengas las ganas de pagarte alguna cosa y vos tengas suficientes recursos, cuando debes pagar, si hubieras esa pared y ahí. Y bueno, si vos tenés esas dos cosas, y tenés tu cédula de identidad vigente, si vas a hacer agricultura, si tenés un documentito donde certificás, bueno, dónde vas a producir, o si sos prestador de servicios, comerciante, tenés tu patente municipal, ese tipo de documentaciones, o una pequeña facturita de Andes, esos son elementos suficientes como para que uno pueda acercarse con su propuesta de financiamiento. Y ahí, si es nuevo, el asesor, el cliente, la persona que le atiende, el que quiere el crédito, va y le hace una visita y ve su situación. Porque de repente uno, y ya voy, y de tu salsa, y nada, y tú sacas el negocio, depósitos en este mercadería, de repente vos te vas y de repente no encuentras, ¿verdad? Ese tipo de decisión ocurre a veces, no mayormente, pero te cuento con una anécdota, la verdad que sí ocurre a veces. Y básicamente es eso, ¿verdad? No pedimos cosas muy difíciles de obtener para cualquier persona que esté interesada. No pedimos cosas muy difíciles de obtener para cualquier persona que esté interesada.